9.32 minutos y pues puntualazos para iniciar este nuevo programa que me da muchísimo gusto iniciar esta mañana con Marte Trejo Sandoval quien pues de manera muy gentil y muy amable ha aceptado el compartir cada semana media hora sobre temas diversos desde Mérida, Yucatán el programa usted va a escuchar que suena pues un poco paradójico hasta chusco, mayas galácticos y la verdad es que si tiene sentido porque si algunos conocieron el universo e incluso la galaxia que es la Vía Láctica, la Vía Láctea pues fueron los mayas. Marte Trejo buenos días, bienvenido a este tu programa Mayas Galácticos, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Aquí desde Mérida en nuestro primer enlace, esperemos que se oiga bien y efectivamente escogimos el nombre Mayas Galácticos, es un nombre especial incluso para mí, yo recuerdo cuando estaba trabajando con Benjamín González Luaro y teníamos algún problema difícil de resolver, él me decía no hay que preocuparnos porque los mayas galácticos nos van a ayudar, como tú sabes finalmente publicamos con él el libro de El Retorno de los Mayas y también hicimos la famosa profecía maya en la Lotería Nacional porque a él le gustaba mucho el asunto de los mayas galácticos, posiblemente incluso en próximos días vamos a recibir aquí en Mérida a César con su libro del renacimiento mexicano para que lo presente aquí en Mérida. Sí, que ha hecho un gran trabajo, por cierto. Ajá, y posiblemente yo creo que lo vamos a ofrecer a la Fundación, Javi, en los próximos días ya les platicaremos, pues fíjate que para ese primer día es obvio y por la fecha que platicamos del equinoccio, ¿no? Sí, por favor, antes quisiera decirles a los amigos que eres historiador, astrónomo, escritor, que tienes un doctorado en España de seguridad social y pues desde hace 20 años o más estás dedicado al conocimiento de la divulgación de la sabiduría de los mayas y de las culturas de Mesoamérica, que estás radicando en Mérida y también has fundado esta organización social que se llama Sembrando Futuros, que por cierto mucho éxito con esta organización, ya nos contarás cada semana cómo vas avanzando con esos proyectos comunitarios y que has escrito varios libros, entre ellos Ciudades del Cielo, La Enseñanza Prohibida, Nahu Yolin y este que tú comentaste, el retorno de los mayas, que hiciste en coautoría y que en el 2007 recibiste el Premio Iberoamericano de Seguridad Social en Argentina, poniendo a México pues en alto, puesto que de varios países se distinguió tu proyecto que fue Medicina Preventiva Comunitaria, recuerdo que fue muy importante pues el hecho de contar con este proyecto incluso en Mérida y también que fuiste presidente de la Sociedad Astronómica de México, así que pues tú sí le sabes bien a la astronomía y que conduces todos los jueves, es decir ayer por la tarde, este programa que se llama Universo en Radio Ecológica y que también pasa por el 103.5 de Mérida. Así que estamos listos Marte para iniciar con esta charla del día de hoy sobre el equinoccio de primavera. Adelante Marte. Fíjate que Gerardo, que efectivamente como te comentaba, inclusive va a haber una peregrinación de los amigos que desde Azcorta llegan hoy a Mérida y pues el recorrido es el tradicional, ¿no? Mañana, digo el 20, el equinoccio empieza el 20 a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana más o menos. Sí. Y desde luego en la primera parada, el Sibixaltún, tenía aquí unas diapositivas para darte, pero se me fue la barrita, no sé si sabes cómo conseguir la barrita, desapareció la barrita de diapositivas, pero mientras tanto te digo que es el 20 en la mañana, muy temprano. Sí, la barrita de diapositivas ve a llamada y ahí le pones compartir pantallas. Pareció la, 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 precisamente la barrita donde viene llamada. Sí, está hasta arriba en la principal, no abras la que dice Planeta 2013, sino Skype y la principal y ahí vienen ya las, las, las diferentes pestañas de todas las aplicaciones del Skype y abre la principal de Skype y. Sí, fíjate que desapareció la, desapareció totalmente, nos quedamos en Planeta 2013 y este, y este, y mi imagen, tengo cierto temor de moverle para, no sé, cosa que nos vamos a desconectar, ¿no? No, no se desconecta, nada más vete al principal de Skype y. Tienes dos, eh, diferentes, ah. Y puedes salir de pantalla, ahí está. Exacto. Eh, correcto. Eh, eh, vamos a ver, estamos en compartir pantallas, ¿verdad? Exactamente. Ahí, ahí, no sé si entró ahí la pantalla. Este, no, dale switch, dale aceptar, porque si no, no pasa. Ok. Si quieres reducir también su imagen, Jevan, para ver su pantalla de atrás. Ya aparece. A ver, déjame ver, porque, eh, sí, ya aparece, ya nada más suelta tú, tu presentación, y aquí Jevan, ajusta el tamaño de tu imagen. Bueno, ahí está. Bueno, aquí, no sé si la alcanzan a ver, pero, ahí está. Esto es lo que se ve el 20 de, 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 de marzo, más o menos al amanecer. Entonces, esto es, esta fotografía la tomamos como al cuarto para las seis, más o menos, que es a la hora que el sol empieza a levantar del horizonte el día 20 de marzo. A abajo le aparece su, su imagen. ¿Y la lo va a ver? Sí, es Chivichaltún, por cierto. Es Chivichaltún, la casa, la que le llaman casa de las siete muñecas, que yo no sé por qué le llaman así, yo, yo le llamaría mejor la casa del sol, ¿no? Porque, realmente, el, lo interesante es, es el sol, ¿no? Las siete muñecas, que le pusieron así porque encontraron siete, eh, muñequitas ahí. Exacto. Le ponen el nombre más ridículo que pueda ver, pero, en realidad, yo le diría la casa del sol, porque, te digo, esta, esta primera imagen, más o menos, la logramos como a las seis, cuarto, para las seis, cuando sale el sol de la primavera, y, eh, estamos lejos, ahorita estamos más o menos como a un kilómetro de la casa. Sí. Entonces, es, es, eh, generalmente, eh, ahí está toda la gente, se amontona. En la actualidad hay una desviación de la, del SAC-B, para tomar la foto, y hay una desviación. Bueno, mi amigo, Edi Salazar, ha hecho cálculos exactos de cuánto es la desviación, pero diremos que, en términos humanos, la desviación son como unos 50 pasos hacia la derecha. O sea, te tienes que ir hacia el, hacia el monte, por así decirle, hacia la derecha, para que te puedas alinear con el, con el sol en el momento de salto. Este, al terreno. Pero, eh, en este momento, estamos viendo, eh, vemos, eh, la primera salida del sol. Después, nos vamos caminando por el SAC-B, todo, todo el grupo, y nos vamos atrás de la, de la, de la pirámide, para ver esta, esta siguiente parte. Perdón, no encontré la mejor fotografía por el tiempo, les prometo que en la próxima les doy una mejor fotografía. No te preocupes. Sí, pero aquí vemos que el sol se coloca ya en el centro de la, de la, de la casita, y aquí, eh, ya la gente está muy, muy, muy pegada, por decir algo, a la casita, y ya el sol está, eh, eh, saliendo en el centro de la casa. Tenemos muchas mejores fotos de esto, en una próxima les voy a mostrar algunas mejores fotos. Sí, gracias. Por el tiempo, ahora no las encontré, porque ya, eh, ayer me puse a buscarlas, pero bueno, lo importante es que tengamos la idea de que, eh, en el segundo momento, que es más o menos como a las 7.20, el sol se coloca en el centro de la casa, y ya nosotros estamos abajo de la casa, para, ahí hay un, un gran pleito entre todos, los que quieren sacar la foto, porque pues tienes que estar en el ángulo exacto para sacar la foto. Claro. Y ya se puede ver que es muchísima gente la que está ahí tratando de lograrlo, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente ahí meten sus, eh, sus, eh, sus iPhones para tomar la foto, y si llevas tripié y todo el asunto, pues, se te va a hacer mucho más difícil. Y, digamos que una tercera etapa es cuando ya pasó todo esto, y vas de salida desde la, y es la mejor y la que menos ven la gente, cuando sales, te paras, es, eh, donde está el reloj solar que está enfrente del, de la, de la, de la casita, y puedes ver como el sol sale de la casita, de la, y corona la, la, la casita de una manera realmente espectacular. Hemos tomado, también fotos de eso, pero, más tarde, la próxima, próximo viernes, les prometo una secuencia de todo para que así también sea un poco después de que los que estuvieron por aquí, por Yucatán, lo hayan gozado, ¿no? Ahora, quiero comentar un poco por qué sucede esto, y para eso, pues, puse esta, esta diapositiva. Sí, gracias. Que pueden ver, que lo que pasa es que la tierra, con respecto al sol, está, tiene una desviación de 23 grados, más o menos, entonces, esos 23 grados, pues, son prácticamente milagrosos para nosotros, porque son las que dan las estaciones del año. Ajá. Si hubiera esa desviación, todo el tiempo sería primavera, ¿no? Sí, claro. Pero, como existe esa desviación, que aquí pueden ver, el sol, en dos momentos, atraviesa lo que se llama el ecuador celeste. Ajá. Que ahí vemos, ahí, el ecuador celeste al centro, ahí vemos el sol en lo que le llaman la eclíptica, ¿no? Sí. Entonces, podemos ver que el sol, al atravesar el ecuador celeste, vamos ahorita a comenzar a ir hacia el norte, el sol se va a comenzar ahí hacia el norte, y se va a elevar hasta lo que le llaman el trópico de cáncer. Sí. En el solsticio. En el hemisferio norte, claro. En el hemisferio norte, el solsticio, ¿qué quiere decir? El sol se detiene porque hasta ahí llega, y entonces regresa otra vez sobre sus pasos, vuelve a tocar el ecuador celeste, y se va hacia el sur. Sí. O sea, hacia el invierno, hacia el otoño y el invierno, ¿no? Sí. Este, 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 este paso, pues, como te digo, es el caso de las estaciones del año, en la, obviamente, en el hemisferio norte. Ajá. Esto quiere decir que en el hemisferio sur, las cosas son al revés, si nosotros estamos en el solsticio, perdón, en el equinoccio de primavera, ellos están en el otoño. Así es. ¿Verdad? O sea, el sol, lo verían ellos al revés. Y, obviamente, la parte sur del planeta es más fría que la parte norte, por eso vemos que en el sur está el ártico, que es más frío que el polo norte, ¿no? Ve, en esta, en esta imagen, podemos ver el recorrido del sol por las constelaciones, no sé si se vea bien. Sí, se ve perfecto. Y marqué con puntos rojos en los momentos en los que el sol logra estas tres, este, estas cuatro estaciones, por decirle así. Si puedes ver, a la izquierda, el sol se encuentra en la constelación de Pisces, y está atravesando el ecuador celeste, o sea, esto es lo que va a suceder ahora. Sí. En la constelación de Pisces, el sol atraviesa el ecuador celeste para marcar el equinoccio de primavera. Y después el sol se va a ir, va a continuar por la constelación de Tauro, hasta que llega a la constelación de Géminis, en donde se produce el solsticio de verano, o sea, el sol está más al norte. Digamos que hasta Géminis es donde llega, que es su signo, por cierto, creo, Géminis, ¿verdad? Sí. Hasta ahí llega el sol en el solsticio de verano, y luego empieza a caer, y va a tocar la constelación de Virgo, en el solsticio de, en el equinoccio de otoño. Sí. Para irse totalmente hacia el sur, y entre Scorpio y Sagitario, que ahí se ve en el Scorpio y Sagitario, se coloca en el paso más sur, que es el invierno. Ah, sí. Entonces, ahora podemos decir que el sol se encuentra en Pisces, y entrando a la constelación de Pisces, y a punto de comenzar a la primavera. ¿Por qué es que está en Pisces, y no en Aries? Porque los astrólogos lo señalan como el punto de Aries, y comienzan el recorrido en Aries. Bueno, lo que pasa es que el sol, durante el tiempo, se va yendo como para atrás, como caminando para atrás, y cada dos mil años cambia de signo. De tal manera que ahorita lo vemos en Pisces, pero cuando se hizo la astrología, hace dos mil años, estaba en Aries. Sí. Ya se movió a Pisces, y sigue su camino hacia Acuario, de tal manera que nuestros nietos ya van a verlo en la constelación de Acuario. Este corrimiento se le conoce como precesión equinoxial, ¿verdad? Como precesión equinoxial, y de hecho dura más o menos unos veintiséis mil años en darle toda la vuelta a la cancha, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que no está en Aries. Podríamos decir que desde el punto de vista astronómico, nosotros como astrológicos, estamos retrasados en un signo, o sea, si yo soy Libra, desde el punto de vista astronómico, es realmente cuando el sol estaba en Virgo, ¿no? Porque precisamente por ese retraso, ahí lo podemos ver, como astrólogos decimos que en ese momento del equinoxial, el sol está en Libra, pero no se encuentra ya en Libra, sino en Virgo, por la precisión de los... O sea, está corrido. Hay un corrimiento y este corrimiento es natural, el sol se va moviendo y los antiguos mangas que se encontraron, eran muy exactos en tener este movimiento. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, podemos ver el movimiento del sol durante el año. Ahí está el equinoxio señalado, o sea, los dos puntos bernales y los dos solsticios, ¿verdad? Sí. Ahora, esta parte que señala 13 de abril y 31 de agosto, es que precisamente por el movimiento del sol, lo que le llaman el analema, ya no sucede para en el medio norte, tomando en cuenta Greenwich, desde luego, que ya ves que los ingleses les encanta hacer, o fueron los que pusieron las reglas del juego, ya no es en el equinoxio cuando el sol atractamente el ocho. Mira, aquí podemos ver en esta foto hace 3.500 años, más o menos cuando comenzó la astrología, que en el punto equinoxial, o sea, lo que es el punto bernal, exactamente a los equinoxios se hacía un ocho, pero ya esto se ha ido retragando, yendo para atrás, de tal manera que el ocho, en el inferior norte, se forma en abril, y ahí tenemos los dos equinoxios, 21 de marzo y 21 de septiembre, un poquito antes de que se haga el ocho. Este es el analema, es el camino del sol durante un año que va formando precisamente. Es decir, esta representación sería el resultado de fotografiar al sol y su trayectoria todos los días, todos los días, durante un año. Así es, y entonces podemos ver que durante un año el sol se mueve recorriendo un ocho. La parte de arriba del ocho es la parte cuando se encuentra hasta el solsticio de verano, y la parte de abajo del ocho es cuando da la vuelta en el solsticio de mi pierno, y cuando obviamente está más fría la cosa, ¿verdad? Entonces, yo quisiera continuar con esta plática, es más interesante que las diapositivas que veo en mi cara. Y aquí tenemos, por ejemplo, les preparé esta diapositiva de cómo hacían los mayas para lograr esas mediciones. Es una reproducción de lo que hemos encontrado, por ejemplo, en Huachactum, y también en Calakmul. Calakmul. Vemos una pirámide, y esa pirámide, o esa estructura piramidal, se coloca con tres casitas, ¿no? O sea, tres diferentes edificios que son construidos sobre una plataforma para que los amigos sepamos que la construcción y la arquitectura no era una solución urbanística, sino más bien era mapear cómo se dan los ciclos de este ritmo de la naturaleza que está correlacionado con los ritmos que están en el sistema solar, obviamente los planetas y el sol. Es increíble cómo los mayas hace más de 3.500 años podían definir este posicionamiento y calcular bien las edificaciones, Marte. Sí, y como tú decías, no era una solución urbanística, sino una solución cósmica, ¿no? Así es. En el libro que hicimos hace mucho tiempo, que se llama Las ciudades del cielo, mencionamos precisamente que las soluciones urbanísticas de nuestros abuelos eran realmente cósmicas en la actualidad. Pues nosotros ponemos las cosas porque, ahora sí que porque nos da la gana o porque compramos ese terreno y ahí ponemos una nueva desarrollo urbano sin importarnos por dónde andamos. Ni siquiera la orientación, ni el clima, etc. Lo importante es cuánto cuesta el terreno y cuánto te va a salir el negocio, ¿no? Sí, así es. Pero en esa época toda la ciudad, todo el contexto, lo vemos en Teotihuacán, lo vemos en las ciudades mayas, estaba hecho para que cada punto de la ciudad estuviera alineado con el cosmos. Esto lo vemos muy claro en Teotihuacán, toda la ciudad está mapeada de tal manera que está alineada con el cosmos. Es decir, ¿todas las ciudades mesoamericanas están basadas en estos principios para desarrollar sus trazos y sus diseños? Así es, y no solamente con el cosmos, sino con la naturaleza respecto al cosmos. Por ejemplo, puedes ver en Teotihuacán lo que le llaman la pirámide de la luna, que no es de la luna, pero realmente la pirámide está alineada con la calzada, pero además está alineada con Cerro Gordo atrás y Cerro Gordo está alineada con la relación de la Osa Mayor. O sea, hay toda una alineación que te lleva hasta el cielo, desde la calzada, pasando por la construcción, siguiendo con el cerro y siguiendo al cielo, ¿no? Hay toda una alineación y del otro lado, en el momento que levanta la Osa Mayor atrás del Cerro Gordo y que se alinee con todo esto, si ves al otro lado, hacia el sur de la calzada, ves a la estrella Canopus, que es muy brillante, es la segunda brillante del cielo, que termina toda la alineación de las construcciones. Entonces ahí no te das cuenta que todo el contexto está hecho respecto al cielo, por eso son las ciudades del cielo, ¿no? Es decir, si nosotros nos colocamos en la casita de enfrente, lo que vamos a ir viendo conforme va avanzando el año es que el sol va a ir saliendo por las diferentes casitas, que son las tres que están... Y en la casita del centro, precisamente, o sea, ahora estaría colocada en la casita del centro, ¿no? Y se iría hacia la casita del norte, o sea, hacia lo que es el verano, y después en el equinocho de otoño regresaría al centro y se iría hacia la casita del sur, que es el... Bueno, pues estas consideraciones son parte de esta concepción cosmogónica de los mayas, pero que servían muy bien también para regular los ciclos de la agricultura, con la cual es importantísimo porque es la comida, pero también para significar como el proceso del desastre. De su conciencia, Marte, era muy interesante cómo utilizaban estos tres niveles de metáfora. Sí, sí, de hecho, en el ciclo, todos los ciclos, aquí tenemos, por ejemplo, la conocidísima, el conocidísimo observatorio de Chichén. De Chichén, sí. Y voy a ir un poco más rápido porque casi no sabe el tiempo, pero aquí puedes ver alineaciones del observatorio, de las ventanas del observatorio, y arriba a la derecha podemos ver la alineación con la puesta de sol en el equinoccio, cuando en la puerta esta entra como una especie de serpiente que se va pasando por el suelo, hemos logrado tomarle también la fotografía, y está marcando la puesta de sol del equinoccio, pero además de marcar la puesta de sol del equinoccio, también te marca el sur, también te marcan los movimientos de Venus, te marca la alineación con la estrella Canopo, te marca la alineación con las puestas y salidas del sol en verano y en invierno. Es que todo el contexto se va moviendo ahí a través de esto, que podríamos decir que es una especie de reloj, y no solo solar, sino un reloj cósmico, porque son muchas las alineaciones que logran, y precisamente del trabajo de estas alineaciones, es que se ve este movimiento que también tiene el famoso castillo, por el cual se le logró una bella del mundo a Chichén Itzá, y aquí podemos ver el momento, más o menos en estos días a las 5 de la tarde, cuando las luces y sombras forman la famosa serpiente, que desciende por la balaustrada norte del castillo, para marcar el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Después, durante el equinoccio, el solsticio de verano, al amanecer, media pirámide queda en la oscuridad, y media pirámide queda en la luz, y viceversa al atardecer. Marte, esta fenomenología de luz, nos deja ver esta magnificencia en grado de expertise, estos hábiles constructores que tuvieron que manejar la geometría, las matemáticas, soluciones tecnológicas, porque además, según las últimas investigaciones, Marte, y tú lo sabes, de hecho, este castillo está sobre un cenote, imagínate estas soluciones arquitectónicas de increíble, Marte. Y si puedes ver, en la parte oscura de la serpiente hay una puertecita, esa puertecita te lleva a una pirámide que está adentro. Adentro. Adentro de esta pirámide hay otra pirámide, donde está el famoso jaguar, y también, curiosamente, en el vintel de la pirámide, hay dos serpientes kundalini, lo cual es sorprendente tratándose de los mayas. Pero hay varios signos en que están muy similares al concepto hindú o concepto budista. Sí, estos significados que tienen estos símbolos, son unas serpientes, representan la energía y su fluido, que el guerrero y el sacerdote tendrían que volverse expertos, y que fue representado en China, en India, y obviamente en Mesoamérica, hasta en el Perú. Es el sitio de Quetzalcóatl, ¿no? Ajá, exactamente, es Quetzalcóatl. Es el sitio de Quetzalcóatl, o sea, lograr las alas, que es precisamente lo que es Quetzal, o sea, lograr lo divino, las alas divinas, ¿no? Porque Quetzal es un animal muy hermoso. De hecho, la gente cuando llega a Chichen Itzato, se amontonan enfrente, y empiezan a aplaudir, y es que a la hora de aplaudir, la pirámide te contesta con una especie de grasmido, que dicen que es el grasmido del Quetzal. Sí. Entonces, por eso que todo el mundo se la pasa ya aplaudiendo, porque no podemos ir como contesta la pirámide con los grasmidos. Sí, de hecho, recuerdo que estuvimos con Luis Suárez, el Tucha, ahí contigo, en la noche de primavera, hace como siete años, ¿te acuerdas? Sí, en el 12, precisamente. Que, por cierto, organizaste junto con Casa del Mayab y Planeta 2013, un gran encuentro, ¿te acuerdas? Allá en el Centro de Convenciones. En el Centro de Convenciones del siglo XXI, me acuerdo, para celebrar precisamente el 2000, antes del cambio del calendario maya, y curioso, yo también en el 2012 cumplí mi destino, porque fue cuando me vine a vivir a Mérida, o sea que tengo seis años aquí, o estamos en... Marte, antes de cerrar el programa del día de hoy, ¿qué mensaje nos deja la aproximación sobre los ciclos del universo que rigen los ciclos de la naturaleza y nuestra propia vida? Mira, en el último minuto, te quería mostrar esta fotografía, que la escogí para que la vieran y se... A ver, mamá. Venga. Es Isamal, y como puedes ver, es la más grande de toda la región sur. Todo eso que se ve, el cuadro ese gigantesco, es la pirámide, el cuerpo de la pirámide, y más o menos, y al centro, en la parte de arriba se ve otra especie de pirámide, que levanta más de 60 metros. Es una pirámide gigantesca, conocida por la gente, porque muchas veces a Isamal vas a ver el convento, que se construyó encima de uno de los palacios, pero podemos ver esta pirámide gigantesca. Isamal, y contestando tu pregunta ya como último punto, te diría que es un excelente momento para... Yo les diría que aprovecháramos estos momentos para tener una reflexión y una introspección hacia nosotros mismos, hacia lo que somos como seres humanos, y hacia lo que es el planeta Tierra, porque para darnos cuenta de la gran relación que existe entre nosotros, donde se presenta la Tierra y el cosmos, y que no lo podemos romper, porque una partecita que se rompa del equilibrio puede ser totalmente mortal para cualquiera de las partes, y obviamente la más débil somos nosotros, y esto pues tenemos que verlo claramente ahorita con lo que está sucediendo con el calentamiento global. De hecho, durante, una amiga que es peruana, y que está con nosotros aquí conduciendo, pues está muy triste de los acontecimientos climáticos, este desbordamiento del lecho de los ríos en el Perú, que ya diezmó la vida de más de 100 personas, y que ha generado pues una serie de cataclismos que pues no se veían, y pues ahí está el Tun que viene entrando precisamente en una etapa que se llama despoblamiento, Marte. Y lo habíamos visto en nuestro viaje a Perú, que se están derritiendo, los Andes se están derritiendo por el calor, entonces es obvio que estos deshielos de los Andes produzcan estas grandes inundaciones, porque el calor está derritiendo los Andes. Creo que con este mensaje terminamos nuestra primera plática de Mayas Galácticos, y pues amigos, ojalá les haya gustado este primer mensaje, y nos vemos el próximo viernes, para continuar la plática. Yo voy a intentar incluso cada viernes tenerles diapositivas, porque esto es mucho más entretenido que... Sí, ya verás la repetición en el FaceTime, que es muy rápida, muy agradable, la calidad que tienes es bastante buena a partir pantallas, y sí, si pones en el PowerPoint unas ocho o nueve láminas, aquí el switcher hace compartir entre tu rostro, y también las láminas, y va a ser divertido, va a ser entretenido, pero también vamos a aprender muchas cosas. Antes de despedirme, cuéntanos qué es Sembrano Contacto, para que los amigos que están en Mérida, pues puedan encontrarte. Bueno, Sembrano Futuros es una organización no lucrativa, que se dedica a la educación y a la capacitación del trabajo de nuestros hermanos mayas, principalmente en la acción, y nosotros trabajamos para mejorar su economía a través de programas de producción, a través de programas de artesanos, y también trabajamos con los niños, principalmente para la recuperación de la cultura maya a través de rituales, danzas, cantos, y manera muy preferida, que vayan conectando con la cultura maya. Este es un trabajo que realizamos directamente en las comunidades mayas, en alguna práctica posterior, les voy a mostrar fotografías, y el trabajo que estamos realizando. Y bueno, este trabajo desde luego es un fin de lucro, y todos los amigos que quieran participar como voluntarios, o sobre todo apoyando con alguna cantidad de dinero, sean pesos, 100, 10 mil, un millón, lo que ustedes quieran poner, pues son muy bienvenidos, porque el programa es sumamente revisado y supervisado por Hacienda y por todo el mundo, de tal manera que ustedes pueden estar seguros de que su dinero se va a utilizar en eso, no es para que nosotros vivamos, nosotros realmente vivimos de ver, pero también pensamos que pues lo que nos queda de vida pues vale para algo, ¿verdad? claro y ya hemos gozado de la vida y pues ya que necesitamos, ¿no? Entonces los que quieran participar, pues con mucho gusto se mando a futuro, los espera, es que tenemos ahora en Planeta 2013, podemos comunicarnos y también pues si quieren algunas personas apoyarnos para patrocinar el programa o para mandar este también apoyo a ese programa, sabemos que Planeta 2013 se rasca con las uñas de carne para comer pero si tiene para darnos toda esta información tan hermosa que procura darnos de manera tan mareada, entonces pues nos vemos el próximo viernes Canardo, como siempre te deseamos un feliz equinoccio y pues reposo un poco para quitarse esa un gustazo compartir cada semana contigo temas reflexiones a ver si la semana que entra platicamos sobre el fenómeno de Donald Trump lo que implica y lo que representa esta mexicanidad hermosa este sentido de pertenencia y del desarrollo de la autonomía de nuestra cultura Japón todas estas tendencias que este güerito de copete se está poniendo a todo el planeta hoy en la mañana tuiteaba que no estaba muy a gusto con Corea del Norte imagínate estar utilizando el Twitter como si fuera un megáfono para estar mandando sus advertencias con esta franja de los Estados Unidos a veces para que tomemos conciencia transactuirlos muy fuerte porque nosotros somos muy pasivos y como dicen los lamas en la crisis creces así es pues ahí está la crisis son tiempos de cambios de transformaciones y pues que te busquen en Facebook y pues muy agradable estar contigo los viernes y te propongo que en lugar de empezar nueve y media que empecemos nueve y quince que te parece para irle avanzando porque media hora no nos da tiempo para platicar de tantas cosas de Mayas Galáctico muy bien muchas gracias Marte un abrazo saludos para la comadre Ale allá a Mérida veinte a las cuatro y media de la mañana el equinoccio ahí está cuatro y media de la mañana del día veinte que es hasta el lunes muchas gracias Marte Trejo hasta luego buenos días solamente para decidirme y si me pusiera Jevan estas plecas de nuestros eventos más bien la de conciencia planetaria porque va a ser muy rápido Jevan ya después buscamos la pleca está en relación a el taller de Enneagrama este pues mis amigos que pudiera desarrollar y pues ya está listos todos los viernes en punto de las siete de la noche allá en Antacarana que es nuestra sede este centro de luz y expansión que está en la calle de Durango 73 y usted puede accesar al taller de Enneagrama cuando tenemos una bibliografía lo que va a pasar es que se actualiza siempre tenemos audios que puede conseguirlo para que usted no se pierda esta estructura esta metodología que hace posible nuestro desarrollo la psicología formal estudia el comportamiento estas enseñanzas y por supuesto cuarto camino y también en Enneagrama pues nos propone un modelo muy contundente de cómo desarrollarnos de manera integral en todos nuestros centros sobre todo nuestros centros superiores que son los que están a cargo de esta maravillosa maquinaria que ya simplemente que está en los controles técnicos atrás de cámaras que tuvimos una transmisión pues plana buena en buen sentido y pues quédese con nosotros está aquí en el estudio Anandi Crista B que va a compartir con nosotros unas danzas y también conceptos espirituales de España y está aquí en México para dar consultas así que pues no se pierda el programa tan pronto termine este así que quédese aquí en la estación de Planeta 23 son las 10 con 10 hasta luego muy buenos días que no se pierda ¡Suscríbete al canal!